¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy les mostraremos de cómo registrarse en GotApp. En móvil empezamos. Acá ponemos nuestro correo electrónico y la contraseña. Como verán ya puse mi correo y la contraseña en mi cierta sección. Tarda un poco pero hay que ser un poco perseverante. Acá ponemos nuestro número móvil. Este en esta parte. Acá ya tenemos el número. Le damos enviar. Muestra acá. El número que hace entretenece el número de teléfono móvil. Le damos ok. Y lo que vamos a hacer acá cuando nos presenta esto. Le agregamos un 1 acá. No, no, y dale enviar. Dice confirmación del número. Le damos ok. Y ya nos enviará un código de cuatro dígitos. Y así cuando tengan el código lo ponen y ya se registra. Y empiecen a mensajear y meter amigos y hacen para ganar dinero con GotApp. Y espero que les haya ayudado este video. Y es todo. Como verán ya estamos registrados. Como verán ya estamos registrados. 최근 un llegó toro. Y ya está. Y ya está grabando.